¡Buenos días! En el portal también tenemos estas tazas que ya les había enseñado que estaban en eje 10. Están lindas, la verdad es que están lindas y no se me hacen caras como para un regalito. ¿Y esas bolitas de plano? ¿Será que esas bolitas de plano nunca van a bajar? ¿Quién sabe? Llevan meses, meses en esa rebaja y nada. Igual que el farol que ahí te van a decir, a ver. Ese farol ya se los he enseñado muchas veces y no baja, no baja y en verdad que lleva meses. Ahorita donde hay más rebajas es en el área de ropa, entonces ahorita ya vamos para allá. Nada más que sí quería dar un poco del recorrido habitual. Voy a ir a ver si me encontraran de casualidad los aromatizantes, porque me gustaría comprar otro. Ah, esa es mi cinta, está linda. Vamos a irnos por acá, a ver si vemos algo, pero les digo, ahorita las rebajas más grandes están en ropa. Les enseñé en el video del viernes algunas cosas que compré al final del video. Esto se debe a que compré cosas para el cumpleaños de Marifer, para irle haciendo un kit cumpleañero. Entonces no se las enseñé como tan al principio y tan abiertamente, porque, pues, aunque ella no ve mucho mis videos, pudiera ser que lo viera. Entonces, esa fue la razón por la que no les enseñé así como tan detalladamente, pero yo les avisé de estas rebajas. De repente aquí en las esquinas de los pasillos de limpieza es donde ponen algunas de las promociones. Entonces es aquí donde me vengo a fijar, a ver si, miren, por ejemplo, ahí está ese de 20. Y les digo que estoy viendo a ver si me encontraron los otros. Estoy checando la ropa y vamos a verificar esta. La verdad es que no he visto que precisamente estos modelos estén de rebaja, pero pues nada perdemos, ¿no? Les voy a saltar con esta playera negra. $150. Y así, si encuentro algo de esto de rebaja, en este momento les enseño. Pues miren, lo más destacable podrían ser estas playeras de Mickey, que están en $60 pesos. Les muestro dos modelos, que son este y este de Navidad. Esta pijama estaría súper bien porque cuesta $90 pesos, pero no está el pantalón. Entonces voy a dar una checada a ver si veo cuál pudiera ser. Y esta sí está en $30 pesos, esta de Minnie. Pero bueno, eso fue como lo único que encontré. Le di toda la vuelta. Les digo que voy a ver si encuentro cuál es el pantalón de la pijama. Pero se me hace que no está. Le voy a dar otra vueltecita y si lo llevo a encontrar, pues ya les enseño. Y me voy a dar otra vuelta aquí en la ropa porque ya no hay nada de lo que estuvo de rebaja. O por lo menos de lo que yo compré o de lo que vi en algunas fotos. Pero pues luego sale por ahí perdido, ¿no? Entonces, pues les digo a ver si encuentro el pantalón de la pijama porque este sí me interesa. Hola, hola. Les dejé por Instagram y por el grupo que me compren estos espejos. Hay dos colores. Aquí estoy viendo un rosa. Yo específicamente me compré el color menta que podemos ver ahí. Están súper bonitos. Me gusta porque es muy delgado. El espejo solamente viene de un lado. Pero es muy delgado y de muy buen tamaño. Otra novedad que estoy viendo es esta bolsa para guardar zapatos. Bueno, tenis, ¿no? Zapatillas, dice. En España les llaman zapatillos a los tenis. Tiene muy buen tamaño, miren. Está doblada. Y tiene aquí el espacio para que veas qué calzado tienes adentro. Me parece que está súper bien. Y eso para el gimnasio o para un viaje o incluso para... Bueno, yo luego, si traigo tacones, siempre traigo flats o otro zapato para cambiarme. Es una buena opción. Y de otra cosa de organización, de novedad, no veo. Porque estas no son novedad. De hecho, yo ya tengo algunas que les quiero mostrar. Al igual de estos organizadores. Y están estos portafolios que salen igual en casi todas las temporadas. Pues son muy, muy prácticos para organizar bisutería y cuentas. Cosas así de decoración también. Y miren que veo por aquí también las cestitas. Que son de la misma colección de esto. ¿Alguien ya compró estas tijeras y qué tal les funcionaron? Me llaman la atención porque tienen la punta delgada. Compré unas de regreso a clases y me gustaron. Entonces, ¿alguien ya las utilicé? Díganme para ver si me animo y las compro. Varias cositas de lo del día del amor y de la amistad. Están estas notas. Estas imanes. Estas pinzas yo no las había visto. Están súper lindas. Capacillos. Están también estas pinzas muy bonitas. Estos imanes están padrísimos. Muy lindos. Estos me laten mucho como para festejar el cumpleaños de mi hijo. Que es hasta septiembre. Pero me laten para eso. Están muy padres. Igual si los alcanzan de baja. Están las blondas también. Este perchero de corazón está muy lindo. Este que es el tag. La etiqueta. El año pasado compré varias de liquidación. Y eran más gruesas. Casi estoy segura que sí. Y creo que ahorita lo que me voy a llevar son estas pinzas decorativas. Otra cosa que veo novedoso son estos monederos de lentejuela. De estas que cambian. Y hay varias tonalidades. El blanco está bastante lindo. Solamente hay blanco. Por lo menos aquí este de colores. Y este azul. Están bastante padres. Este monedero. Este para los audífonos. Este de mini está súper súper bonito. Este me podría encantar. De los geles antibacteriales están... Estos hay varios modelos. Y todos me parecen muy lindos. Muy lindos están. Y están estos llaveros o colgantes. Están muy bonitos. Este amarillo. Morado. Está en color rosa. Hola, hola. Les dejé por Instagram y por el grupo que me compré uno de estos espejos. Hay dos colores. Aquí estoy viendo un rosa. Yo específicamente me compré el color menta. Que podemos ver ahí. Están súper bonitos. Me gusta porque es muy delgado. El espejo solamente viene de un lado. Pero es muy delgado y de muy buen tamaño. Otra novedad que estoy viendo es esta bolsa para guardar zapatos. Bueno, tenis, ¿no? Zapatillas, dice. En España les llaman zapatillos a los tenis. Tiene muy buen tamaño, miren. Está doblada. Y tiene aquí el espacio para que veas qué calzado tienes adentro. Me parece que está súper bien. Y eso para el gimnasio. O para un viaje. O incluso para... Bueno, yo luego, si traigo tacones, siempre traigo flats o otro zapato para cambiarme. Es una buena opción. Y de otra cosa de organización de novedad. No veo. Porque estas no son novedad. De hecho, yo ya tengo algunas que les quiero mostrar. Al igual de estos organizadores. Y están estos portafolios que salen igual en casi todas las temporadas. Pues son muy, muy prácticos para organizar bisutería y cuentas. Cosas así de decoración también. Y miren que veo por aquí también las cestitas. Que son de la misma colección de esto. ¿Alguien ya compré estas tijeras y qué tal les funcionaron? Me llaman la atención porque tienen la punta delgada. Compré unas de regreso a clases y me gustaron. Entonces, ¿alguien ya las utilicé? Díganme para ver si me animo y las compro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!